Buenas tardes Javier, buenas tardes compañeros y compañeras. Otra actividad más, y suman muchísimas, porque tiene razón Javier que la 40 es muy proactiva y se dedica a convocar. Me quiero detener de algo que para mí es muy importante, que lo decía en otra agrupación el otro día, y creo que bien vale repetirlo, sobre todo por lo que decía Javier de la cantidad de gente que se expresó, que escucharon a un politólogo, que estuvieron todo el día o gran parte del día de trabajo. Este mundo moderno nuestro a veces nos obliga a ir corriendo atrás de la liebre, a veces no casi siempre. Y dejamos el tiempo para lo importante porque nos surgen otras temas. Y entonces tomamos medidas, tomamos decisiones de coyuntura. Ya no son como en la época de nuestros viejos, de nuestros abuelos, que las decisiones eran más lentas. Las decisiones hasta en la familia eran más conversadas. Las decisiones podían esperar y el domingo lo conversamos en la mesa de la familia y después vemos. Bueno, el mundo moderno, gracias, requiere de decisiones enseguida. Entonces no nos permite muchas veces hacer más colectiva la misma. Y estos espacios, que a veces son un poco tediosos, que son largos, para mí son importantísimos en la actividad política. Porque contrariamente a lo que la gente cree que el mundo moderno, que las telecomunicaciones, concentra más las decisiones, por ser rápidas, al revés, las desconcentra. Hoy la política es imposible pensarla de a uno. Es imposible pensar un gobierno con una persona. ¿Por qué? Porque son tan variados los temas y son tan urgentes las decisiones, que si no tenemos gente especializada en cada ámbito, en cada área, vamos a llegar tarde. Con lo cual uno se imagina un director de orquesta, y una orquesta tocando y una orquesta afinando. Ahora, ¿cómo hace esa orquesta para tocar y afinar, ya no solo de un gobierno, sino, y aquí creo que bien cabe este ejemplo, en base territorial? Porque las medidas no importan que se tomen en la Torre Ejecutiva. Importa que se cumplan en el Casabó. No importa que una medida se tome en un ministerio en el centro. Importa que haga efecto en Malvin Norte. Y para eso, la territorialidad de un gobierno es importantísima. Y uno no puede estar en todos lados. Javier decía, algunos no están en ningún lado porque no van. Cada vez se encierran más, cuando deberían de salir cada vez más. Y por eso la posibilidad que nosotros tengamos de que cada uno de ustedes sea parte del proyecto. O sea, yo comprendí el proyecto, yo discutí el proyecto, yo critiqué el proyecto, y una vez que está armadito, estamos todos convencidos del proyecto. Es nuestro proyecto. No es el proyecto de Javier, de Rodrigo, del NEC. No, no, es nuestro proyecto. El proyecto de cada uno de ustedes. Y por eso es fundamental este tipo de instancias. Yo no sé si se van todos convencidos, estoy seguro que no. Porque es propio de la actividad política no estar convencido de todo, cuestionarse, preguntar alguna cosa que no quedó clara en el próximo plenario de la 40, y decir, mira, no me gustó, no me quedó claro, o no terminé de comprender tal cosa. Es propio de la dinámica de las relaciones humanas. Sería horrible si todos acá salen totalmente convencidos de todo. Sería muy bueno que salgan básicamente convencidos de todo. Porque si no estaríamos en un problema. Y por eso lo bueno de estas instancias, y yo no sé quién es el que le pone materia grisa a los nombres de las actividades, porque la verdad que le invocan y le invocan seguido. Y como yo estoy convencido del nombre, pero no del todo, en realidad, por un ratito, por un ratito, a mí me parece que el nombre, la arenga de nosotros podemos, hay que ponerle un signo de interrogación. ¿Nosotros podemos? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta fundamental. Y quiero dividirlo temporalmente, la pregunta. Porque obviamente cuando uno dice nosotros podemos, es pensando en ser un futuro gobierno. y la quiero también tratar de contestar hoy. Hoy, hoy. ¿Nosotros podemos? Sí. Capaz que no me hice entender. Creo que no me hice entender. Bueno, está bueno esto de vuelta. Hoy nosotros contestamos que nosotros podemos para adelante. a partir del primero de marzo del 2020. Ahora, hoy, cuando salgamos de acá, lo que creemos que hay que hacer para el país, desde cada barrio, hoy nosotros podemos. y eso yo lo quiero terminar de analizar con ustedes, que para mí es lo más importante del Congreso de hoy. Lo más importante. Porque creo que para que termine el gobierno, si mal no recuerdo, quedan 658 días. Hace 25 días dije lo mismo y los suspiros fueron iguales o mayores. y lo más triste es que yo dentro de 60 días voy a decir lo mismo y los suspiros van a ser lo mismo. Y los 30 días que pasaron y los 60 que vienen son igual de importantes para cualquier uruguayo. Y yo celebro que coincidamos con Javier en darle la dimensión humana y personal a los problemas. El día que despersonalizamos la acción de gobiernos, el día que empezamos a dejar de de querer. Y el que no quiere algo o alguien no lo quiere cambiar. A mí qué me importa. Y yo creo que ese es el proceso más grave que está viviendo nuestro país. Yo no digo que no hayan querido en algún momento, porque no uno no puede separar agua de amor al prójimo, de amor a la gente según la afiliación política. Algunos lo hacen, pero nosotros no lo hacemos. Sí creo que el amor al sillón que el amor al poder, que la soberbia cubierta por el escudo de las mayorías parlamentarias y la necesidad de quedarse en el poder como fin último del partido de gobierno ha alejado el amor por la gente. Yo creo que eso es lo más dramático. Y por eso la pregunta, por eso la pregunta, y la pregunta va no solo en base a quienes somos, yo escuchaba lo que decía el negro en su discurso, que obviamente tenemos que tener esa tranquilidad, también es si queremos, si queremos realmente, no si queremos ser gobierno, si queremos a los uruguayos, si queremos a todos los uruguayos, cosa que también yo pongo en discusión de algunos funcionarios, no todos, pero algunos funcionarios de voy a hablar. Y yo creo que de a poco hemos ido perdiendo la capacidad de asombro. La entrevista que Javier comentaba hace un rato que muchos de ustedes la han de haber leído es siniestra. Es siniestra. Además de confirmatoria. Y yo acá quiero hacer hincapié en algo que necesariamente Uruguay debe cambiar. Cuando digo Uruguay no digo, digo los uruguayos debemos cambiar. Y estas cosas creo que empiezan a erosionar por suerte el relato hegemónico. Lo primero que tenemos que hacer en Uruguay es volver a discutir, es volver a intercambiar, es terminar con el relato hegemónico. El otro día fuimos a un teatro con Javier, un director un actor muy conocido que tuvo su participación en la izquierda hace una obra durísima, llama la cachetada, durísima. Y enseguida es una crítica muy fuerte al sistema educativo y a las autoridades de la educación, muy fuerte. Ahora, enseguida que se conoció ese contenido, el relato hegemónico de la cultura de izquierda lo castigó radicalmente. Si hay algo que no tiene que tener un relato hegemónico es la cultura y el primero que se anima a criticar algo, el relato hegemónico le pasa a la planadora. Yo aquí quiero defender a Franklin Rodríguez, actor, director de teatro, que se atreve que se atreve a darle una cachetada al relato hegemónico. Pero de ese relato hegemónico hay varias aristas, está lleno. A ver, hay gente que todavía defiende gobierno y dice que no son dictaduras, Cuba y Venezuela porque son de izquierda. Ahora, todas las otras dictaduras son dictaduras y ese relato hegemónico es lo que tenemos que terminar. No podemos seguir aceptando que se trate al gobierno de la isla de Cuba y a la dictadura de Maduro por ser amigo del régimen como que sea una democracia de pleno derecho. Hay que terminar con ese relato hegemónico. Y después hay que terminar con este otro relato hegemónico que es el que hoy empieza a resquebrajarse desde el oficialismo no es nuevo en nosotros. Si se es parte del Frente Amplio se tiene sensibilidad social. Si no se es parte del Frente Amplio no se tiene sensibilidad social. Eso de ninguna manera. Primero porque el Estado Social uruguayo es más viejo que el agujero del mate. Está con la propia nacimiento de la sensibilidad nacional. Y si fuera así si tuvieran razón lo que esgrimen esa argumentación pobre sensibilidad social de nuestro país. Porque la entrevista de esta autoridad del Ministerio del Interior que perfectamente la podría hacer el Ministro del Interior si estuviera en Uruguay de vez en cuando o lo podría hacer el Presidente de la República si diera la cara a todo lo que tiene que dar en estos tiempos que se nota una ausencia total del que más manda en nuestro país. nos están diciendo nos están diciendo que la sensibilidad social que la acción social del gobierno fracasó fracasó a confesión de parte relevo de prueba. miren después del año 2002 2003 miles de uruguayos miles de uruguayos quedaron al costado del camino uruguayos de todas las clases sociales que obviamente sus consecuencias no fueran las mismas es muy triste que te queden tus ahorros en un banco pero más triste que no tengas como llenar la panza es muy triste que hayas perdido un vehículo pero más triste que tus hijos no hayan podido ir a la escuela porque no tenían que ponerse y después de esa etapa yo creo que hizo bien el Frente Amplio en proponer un Ministerio de Desarrollo Social era necesario en el 2005 un instrumento como instrumento nuevo pero no como política nueva de un fuerte impulso a aquellos uruguayos que habían quedado al costado del camino y también fue una buena cosa en su momento un impulso de transferencias económicas obviamente que nos íbamos a poner a hablar de desarrollo individual y de educación si no había papuchería no había para comer había ollas populares cada cinco o seis manzanas en todo el país ahora terminada esa etapa hay un país que por suerte vivió momentos casi que de pleno empleo que por suerte gracias a algunas actividades nacionales como la agropecuaria descentralizó la riqueza por suerte ahí había llegado el próximo salto social realmente el del desarrollo social desarrollo la palabra misma sugiere una evolución una evolución de la persona una mejora cualitativa del individuo como tal en su fase alimentaria en su fase sanitaria en su fase educativa en su fase laboral en su fase familiar y en su relacionamiento con la gente ahora pasado el tiempo asignado un presupuesto de más de 270 millones de dólares al ministerio de desarrollo social hoy sin haber leído esto que lo leímos podemos decir que el Uruguay con el gobierno del Frente Amplio ha logrado el desarrollo social de los uruguayos lamentablemente no lo podemos decir y ojo que no vine a decir lo que no pasó para atrás es la foto del día de hoy es las herramientas que nosotros necesitamos tener tenemos que conocer la realidad de los uruguayos y claro asusta cuando es un tema de vida o muerte y por supuesto que asusta ahora a mí me preocupan esos uruguayos que hoy están a punto de integrar una pandilla antes que se vuelvan delincuentes no haberle dado ese amor por la sociedad por este grupo tan lindo de personas que nos llamamos uruguayos y que andamos en este país ¿dónde está esa función? ¿dónde quedó? no se hizo yo creo que realmente la sensibilidad social se cambió por una visión totalmente economicista del individuo alcanza con las transferencias económicas el resto que se encarga y es la forma más triste de acompañar al uruguayo apoyamos las transferencias económicas pero no es cierto que las transferencias económicas generen la libertad la libertad la genera la educación la capacidad de estar bien educado estar sano tener una vivienda digna conseguir un laburo desarrollarte y llevar el pan para tus hijos esa es la libertad esa es la libertad ahora hoy en Uruguay está horrorizado porque hay indígenas de pandilla hoy nos dimos cuenta que hay barrios en Uruguay en Montevideo que están liberados y cuando pensamos que están liberados pensamos en los delincuentes yo no yo pienso en los que viven en los barrios liberados que son el 90% de los uruguayos que la reman todos los días que laburan que trabajan y despersonalizar esto ¿saben qué? entregarse si yo le pongo cifras le pongo porcentaje le pongo número ya no me importás ya no sos no tenés cara no tenés nombre no tenés corazón y por ende vas a una estadística y eso es lo dramático que nosotros estamos viviendo eso es lo dramático y no estamos con el relato del miedo o alguien se cree que un dirigente político puede decir tú tenés que tener miedo no nosotros recibimos que tú tenés miedo que el uruguayo cuando va a un cajero automático mira de costado que cuando ves un camión que lleva a caudal le digo más vale lejos ni que hablar de una parada de ómnibus sin luz a las 5 de la mañana en algunos barrios de Montevideo y ese relato del miedo está en la gente negarlo es la primera forma de no preocuparse y por eso compañeros sobre todo a los que están en la acción política a los que ocupamos cargo la pregunta nuestra no tiene que ser nosotros podemos hacia adelante o mejor dicho la importante obviamente como colectividad política es esa ahora la urgente es otra la urgente es otra la urgente es que va a pasar hoy de noche en el barrio de muchos de ustedes esa es la urgente la urgente es que mañana en el día de la madre muchas madres van a ir al cementerio porque le mataron a sus hijos esa es la urgente y lamentablemente en el Uruguay de hoy la irresponsabilidad de las autoridades empezando por el presidente y siguiendo por el ministro del interior y también tenemos que sentar en el banquillo desacusado a la ministra de desarrollo social ahí la tenemos que sentar porque yo los invito porque yo los invito a que lean a que lean cuáles son los resultados de los programas los resultados de los programas que indignan por varias razones primero porque hay una clase media uruguaya que se desloma trabajando que se desloma educando a sus hijos que está que no aguanta más con los impuestos que no aguanta más con los impuestos y parte de sus recursos van para los planes sociales y lo que le tenemos que decir es gracias a su uruguayo que con sus impuestos ayudan a que otros uruguayos sean más libres y no le tenemos que decir gracias a su uruguayo gastamos su plata y no le prestamos atención como están esos que estamos ayudando porque no nos importan y eso es lo que está en discusión hoy que termina en temas de seguridad humana que termina en temas de seguridad pública que obviamente termina en temas de vida o muerte que obviamente termina en temas de vida o muerte y por eso yo insisto que este abordaje es integral obviamente que hay que reprimir obviamente que hay que reprimir ahora el que reprime el delito ¿quién es? el uniformado el de azul no es el ministro no es el subsecretario no es el presidente de la república y ese de azul ¿sabe lo que le tenemos que dar? le tenemos que dar respaldo porque se sienten solos y si ya está contenta hablen con cualquier policía del país ¿qué les va a decir bajito? salvo que se haya retirado que lo dice a viva voz lo que está pasando en otro país con la policía ¿y nosotros podemos? ¿qué hemos hecho por eso? ¿qué hemos hecho? ¿qué ha hecho Javier? ¿qué? Rodrigo yo en el parlamento bueno hemos presentado instrumentos para que la policía en los procedimientos que hoy está llevando adelante que va en nombre de la ley y el de enfrente va en nombre de la muerte y la delincuencia que ese enfrentamiento sea un poquito más parejo no puede un policía que deje a una familia atrás ir a mantener el orden cuando el otro está dispuesto a matarlo antes al policía por lo menos no se lo mataba ahora es un una alarde en muchas esquinas del país que si mataste a un policía sos mejor y nosotros tenemos que proteger al policía tenemos que proteger al policía y por eso esa pregunta una y otra vez y créanme que nos genera indignación es la palabra civilizada tuve miedo de no encontrarla nos genera indignación cuando vemos la ausencia de autoridad la ausencia de ganas uno que está tan ansioso porque algunas cosas pasen y que quiere hacerse cargo genera indignación que los que tienen que hacerse cargo y tuvieron todos los instrumentos y el blindaje de mayoría y tiene una oposición que ya nos gustaría tener una oposición que propone propone que va a reuniones que da idea que no es hijo del cuanto peor mejor como decía Javier y no está miren en una familia en un grupo de amigos en un cuadro de fútbol en los momentos duros uno mira y tiene que ver al capitán que le diga yo estoy y hoy uno mira y el capitán no está y si está está en otra cosa y eso es de las cosas más dramáticas que estamos viviendo el presidente de la república tiene que estar tiene que ir a los lugares tiene que mandar al ministro a que esté por supuesto en el velorio de un policía por supuesto en el velorio de un policía y esas señales esas señales tienen que ser claras miren porque también hay que dar imágenes de que estamos preocupados ¿saben dónde tendría que estar en Mides? está acá en 18 de julio bueno yo sueño que si nos toca ese edificio ya no va a ser más del Mide el Mide va a estar enclavado en Casavalle donde tiene que ir todos los días el ministro de desarrollo social ahí va a estar el ministro de desarrollo social para que los monócrata y todos los que trabajan todos los días tenga que estar cara a cara yo juego con la pobreza por lo menos así capaz que les preocupa más y son una cifra un porcentaje o una estadística y por eso compañeros sin resignación con con serena rebeldía porque el enojo no nos puede ganar porque la destrucción tampoco pero tenemos que hacernos sentir la la rebelión pacífica del ciudadano ante la ausencia de los que mandan no es un derecho es una obligación es una obligación y por eso por eso la respuesta a largo plazo si nosotros podemos nosotros queremos nosotros queremos queremos gobernar y queremos a la gente y no semos gárgara con el amor prójimo no lo usamos para un relato segundo todos los días de aquí al cambio de gobierno nos tenemos que levantar con esa pregunta nosotros podemos y la respuesta ya no es nosotros queremos es hasta la ausencia de políticas públicas efectivas hasta la ausencia de la autoridad hasta la ausencia del mantenimiento del ordenamiento jurídico que genera que ganen los más fuertes y que pierdan los más débiles ya no es nosotros podemos es nosotros debemos muchas gracias